Yo soy Plasteadicto, esto va a ser un video review para el Service Commissioner Jack fabricado por Dumb Toys para la Dead Gas Station. Pero antes de comenzar el video, lávate las manos y regresas. Y ya con las manos limpias, el momento ideal para que le den me gusta al video, se suscriban al canal, caigan a BigBadToyStore.com si desean conseguir esta figura que aún está disponible a precio de salida o cualquier otra que esté en pre-order o aún en stock de la Dead Gas Station como ya vimos el Homeless Joe o los armados Freedom. Toca el turno para este Jack que es básicamente un bombero o un reparador de la Dead Gas Station y está fabricado igual por la gente de Dumb Toys y Cool Dogs. Está aquí el empaque muy minimalista, muy pequeño, tenemos un logo ahí de la Dead Gas Station, ahí también tenemos el logo abajo de la línea, es un empaque muy pequeño, azul, muy bonito de hecho, y azul es el tema de esta figura. Luego tenemos por detrás dos ilustraciones de la figura muy interesantes, pero abajo nos da toda la información sobre los legales, quienes participan, quienes diseñan todo esto, y arriba vemos nuevamente a nuestro comisionado Jack, allí con un par de episodios pero en manera ilustrada. Por otro costado hay unos ideogramas en japonés sobre la línea, y la verdad que esto es todo lo que es el empaque, es muy pequeño y muy conciso. Sacamos el principio del empaque, vemos que viene con un sticker, un ziploc, pero nada de cómics. Y ya con nuestro comisionado Jack. Fuera del empaque, debo decir que es una figura muy bonita que se siente algo familiar porque el rostro es un repintado de el que vino con Old Bone, una de las primeras figuras de la línea que por supuesto no tengo en mi colección. Sin embargo, nuestro reverso con menos color, así que creo que va bastante bien con el resto de las figuras que tengo yo hasta el momento la línea, enfócate cámara, ok, listo. Pero sí es básicamente el mismo esculpido, el cual me parece bien porque me perdí aquella, pero tengo esta. Ahí detalle de pintura en lo que es plástico pero parece metal, óxido muy bien, el visor es verde, y en cuanto a la ropa es muy bonita, parece un galeno de médico, pero en este caso es básicamente un médico que repara maquinaria. Tenemos que el pantalón es como una tela así como de paracaídas y tiene sus cobertores para los espacios, tal cual como los galenos, como los médicos cuando van a cirugía. Botones que son falsos porque esto está con velcro, y dentro tenemos que el cuerpo no solamente es el fucsio, sino que tiene sucio de obviamente haber reparado algún, digamos que, alguna maquinaria, no voy a decir un robot, pero puede ser cualquier otra cosa que requiera reparación. 24 horas al servicio y arriba dice que es de la estafa, pertenece a la gasolinera Dead Gas Station, y pues está muy interesante todo lo que es el diseño de la figura. Estos cuerpos son estos cuerpos de Dumb Toys, tenemos estos guantes que seguramente son los mismos de Old Bond pero estos no están limpios, que ellos estaban como sucios y pues están muy bien, son como guantes de médico obviamente y están interesantes. El resto de la figura también funciona bastante bien, el traje o el pantalón como tal tiene bolsillos que funcionan como ven acá hacia los lados y también en la parte trasera. Es una tela suavecita al igual que estos cobertores que pensé que iba a ser papel pero son de tela. De a la que una figura muy redonda, todo es diferente en cuanto a la ropa, excepto, bueno no, todo es diferente con las otras figuras. Vamos a quitar este cobertor para ver el calzado, lo ganó con mucho cuidado, ¿no? Como lo hice yo. Y pues es un calzado bastante bonito, es un blanco con azul y amarilla, como me pareció curioso, su agujeta, algunas marcas allí. Y en el fondo dice Park, que es el diseñador de esta línea, así que síganos en Instagram, es CG Park. Entonces ahí está el saludo al señor Park. Y bueno, muy bonito todo, muy acorde con lo que va esta línea como de personajes ahí post apocalípticos con cuerpos metálicos de robots y todo eso. Vamos con articulación y es que la cabeza va así con ayuda del cuello porque es una sola pieza, así hacia atrás. Tiene apertura en la boca, en la mandíbula, pero básicamente la parte de atrás que se mueve hacia atrás, la parte de arriba, quise decir, como ven acá. Tenemos que inclinarse a los lados sin ningún tipo de problemas y el cuello está en un bollo, así que mueve hacia los lados. Los brazos no tienen unión de mariposa, pero van a rotar completamente sin problema porque la camisa pues es manga corta y amplia. Hacia atrás también completamente, todo 360, hacia el lado 90 grados. Tenemos el corte en el bicep, doble articulación en el codo. Los puños van a dar vueltas sin problemas. Tenemos clavizar, está configurada para darse la de atrás, pero la podemos rotar e inclinar nuevamente, aunque en este caso está algo rígido. Pues siempre tengan cuidado con estas articulaciones que he visto muchas que se rompen y se salen cuando quita la mano porque están algo rígidas. Entonces vamos a rotarlo desde acá, rogando que no se me rompa. Y bueno, ya rotamos, volvemos a colocar y listo. Se mueve hacia arriba y abajo sin problemas. Corte en la fragmenta cintura, ambos son bolloins que se van a mover bien, pero yo creo que igual no lo van a poder apreciar. Así hacia adelante, así hacia arriba o atrás. Rotación en todos lados, inclinación lateral, movimiento circular. De hecho, vamos a abrir esto para que vean el rango de movimiento. Arriba tiene una rotación bastante buena, inclinación lateral y movimiento circular bastante bueno. Ahí y abajo igual lo mismo hacia todos los lados, muy buen rango. Bueno, vamos a cerrar acá. Bueno, me encanta este tipo de figuras con estas ropas. Para las piernas tenemos que abrir totalmente hacia los lados. Tenemos giro en el muslo, así hacia atrás, así hacia adelante. Doble articulación en la rodilla, giro en la bota, el pie baja bastante, sube completamente hacia arriba y creo que no tiene articulación de inclinación lateral porque es un bollo de allí, es un pin como el que usan las manos, pero no lo quiero romper. Bueno, no sé, quizás espero de esta bebé va a quitar, pero hasta el momento eso es lo que hay. Se articula muy bien insectos por los pies. ¿Cuál es? Al igual que el Homeless Joe, aparentemente no tienen inclinación, debe ser por el mismo tipo de articulación, pero de rato se mueve muy bien. Se le puede acomodar la ropa, se le puede quitar el pantalón, también usa velcro, entonces está muy bien todo. La verdad es que estas figuras son muy divertidas y por supuesto el tema principal de esto es el diseño. La gran detalle es como la suciedad en las articulaciones y todo eso. La figura viene con este rostro puesto directamente en el empaque, incluye con su gorra también de gasolinero con el logo de la Deadcast Station, un par de manos para asumir accesorios que vienen con la figura puesta directamente en el empaque, un par de manos con el símbolo este para asumir cosas también y un par de manos abiertas o relajadas. Incluye también un par de cobertores para los zapatos y por supuesto sus zapatos allí muy limpios y muy ordenados. Además incluye una pistola de aire o un sacador de cabello como quieran llamarlo. Un pen o un bolígrafo o un lápiz también allí. Una libreta o han hecho un clipboard, un aviso de que está todo bien para que te vayas y otro que está al revés pero que debería decir que puedo hacer por ti. Además viene con una bolsita con repuestos o articulaciones para otras figuras que repara y esto es básicamente la función de esta figura por eso que tiene también un hair dryer o un heat gun y es para calentar la figura y por supuesto cambiarles la articulación. Muy bonito, viene con varios colores de figuras que ya tenemos en la línea como las grises para los Freedom Brothers, tenemos las amarillas para el Old Bone, tenemos allí también las rosadas para el Elvis, algunas para el Homeless Jack, tenemos los tapones para la cabeza. Muy bonito, además que aquí arriba te muestran cómo utilizarlos, cómo armarlos porque vienen desarmados y como ven no solamente vienen articulaciones sino que aquí les comentaba que viene este palito que no sé qué demonios, parece un puro. Y pues estos chiquitos que son como los remaches que van en la cabeza para las burbujas de diálogo como las que les mostré para esta figura. Entonces está bien que traiga estos repuestos que además son funcionales pero yo no pienso estar para esto hasta que me obliguen hasta que me ropa uno y tenga que hacerlo. En cuanto a la figura como tal pues esto es lo que les comentaba el tapón va allí pero vamos a usar la burbuja de diálogo primero y básicamente es esta, este lado dice good to go así como que ya listo te puedes ir como cuando examina a alguien o repara a alguien y está chévere pero al rotarla debería decir en este mismo sentido debería decir what can I do for you o que puedo hacer por ti pero está al revés. Entonces se le imprimieron al revés, está un error en la mía, ahora diseñaron mal pero esto debería ir así. Lástimosamente bueno no lo encuentro a menos que tenga un orificio de otro lado pero no se lo he visto para que vaya en los otros sentidos. Así que bueno eso es lo que hay. Ahora ponerle esto es medio fastidioso pero tampoco es imposible. Igual que tener cuidado aquí está. Aquí abajo dice que está abierta 24 horas. Muy bien la verdad la camiseta. La gorra pues viene allí con esos digamos que pares para que no se vaya allí a rayar y dice the cold dogs que aquí también diseña la figura y pues está chévere. En cuanto a las manos son estos guantes tipo mickey mouse que ya hemos visto con otras figuras y que pues se pueden cambiar con cuidado porque generalmente el pincel no se viene con la mano entonces bueno hay que quitarnos allí pero están muy bonitos los guantes y creo que van bastante bien con la figura y se siente bien porque todo está limpio supone que es un médico. Entonces sale así por lo menos yo literalmente es un orificio más grande para las manos pero igual se apretan acá en la mano antes de quitar el puño pues queda ahí dentro de la articulación. No lo vayan a forzar igual si no sale usen algo de calor también para entrar así entran con algo de facilidad y lo bueno es que no se salen entonces queda allí muy firme la mano con lo que vaya a utilizar pues no se va a estar saliendo cosa que me pasa a veces con otro tipo de figuras. En cuanto al bolígrafo pues está muy bonito es azul como todo el tema de la ropa de la figura al igual que el empaque y pues tiene textura tiene ahí articulación no tiene esculpido y la punta es gris. Esto va con un clipboard que es básicamente todo su diagnóstico que dice All work and not play make Jack a doll boy es un callback o una línea de resplandor y pues está muy buena su tabla. En cuanto a los zapatos pues ya les había comentado que vienen con este cobertor ahí estéril y pues es muy bonito es una elástica y pues la pistola es lo que falta la pistola de calor que viene muy bien hecha tiene ahí detalles de esculpido y pintura increíble tiene aquí su cable enrollado. Todo está bastante bien ahora tiene buen tamaño bastante bien es plástica parece que va a ser metálica pero no tiene eso también que de hecho se extira y todo como un cable así que está bastante bien me gustaba que viniera con un cable más largo pero no esto es lo que hay ahora que se ve bastante bien para hacer lo que es. Les comentaba el accesorio para cubrir los zapatos pues es una elástica aquí cuesta algo ponerlo así que se lo van a quitar asegúrense que se lo vayan a dejar así por un buen rato. Para terminar como todas las figuras viene con esta sublog del CG Park que básicamente para guardar toda la figura y todos los actores que viene incluido con ella y además en este caso tenemos un sticker de Cold Dog la Degastation con el rostro de Old Bond parece por el color y ahí todo eso no viene cómic viene acá atrás esta inscripción de Cold Dog y un dibujito y todo esto muy curioso pero no nos cuentan nada del personaje entonces además nos dan el rostro de Old Bond. Comparaciones rápidas con el Slugfest y el Union Gómez de Mexico Antua Collective que también pareciera que en un mundo post apocalíptico trabajaran también reparando cosas construyendo. Luego tenemos con el Mandalorian de Figuals la versión más reciente y la Bo-Katan de Mafex para el Mandalorian para que vean como van aquí con estas figuras. Luego tenemos un par de Marvel Legends de Hasbro a la izquierda. El Capitán América 8 aniversario de Hasbro de Legends de la derecha. El Ciclope 97 de X-Men también. Luego tenemos un par de figuras Street Fighter II fabricado por Jedi Toys, Ryu y Chum Lee para que vean como van con estas líneas que también son más recientes. Y por supuesto con un par de figuras con Rupinatela de marcas sin licencia a la izquierda. El Logan de Not Toys. A la derecha el Tony Stark de Maniple Studios. Luego tenemos un par de figuras de Bob Toys de la serie Museum Collection o algo así. El Jack Torres y a la derecha el Sargento de Unglos Bastards. Y luego tenemos ahora figuras de la Death Castation, los Freedom Brothers quienes comenzaron toda esta locura en mi colección para que vean como van. Mismo cuerpo, diferentes accesorios. Y por supuesto favoritos a la izquierda, el Homeless Joe y a la derecha el Elvis, el King para que vean como van. Y la verdad que esta línea me está encantando. Esta figura tiene un par de años que salió, sin embargo aún se consigue básicamente porque es de las más sencillas de la línea. Me refiero a que trae menos accesorios y que además el rostro es un repintado de una de las primeras figuras que ya salió. Entonces sé que mucha gente lo interesa, pero hoy día es la única que se consigue a un precio de salida decente de las primeras que salieron. Entonces ahí está la recomendación en Big Bad, aún está disponible en stock, así que les dejo enlace en la descripción. La verdad que estoy muy contento con cómo va quedando esta línea de mi colección. Me mandé hacer de hecho algunas consultas para jornarlas. Se ve muy bien con otras figuras, inclusive estas de Bob Toys que son más grandes. También creo que funciona en cuanto al detalle. Pero sí, es una línea muy interesante. Me mandé hacer estos surtidores con la gente de Bring Me Action acá en Colombia. Impresión 3D y todo el producto hecho a mano. Muy bien, gracias amigo Alex. Estoy muy encantado con esta línea y cómo va quedando en mi colección. Creo que esta figura me hacía falta tenerla sí o sí. Yo sé que no es la más llamativa, pero la quería sobre todo porque no conseguí el Old Bond. No estaba metido en la línea en aquel entonces, pues ya en este momento es imposible de conseguir a buen precio. Sin embargo, esta figura tiene su encanto particular. Me encanta el concepto. Me gustaba que viniera con más actores, por ejemplo, más manos. Y que viniera con un cómic para más o menos contarnos de qué se trata la historia de este personaje. Sin embargo, así como está, lo que funciona bastante bien para cualquier colección de Dead Gastation sobre todo y algunas otras. Muchas gracias por venir hasta acá. Por favor, denle like al video, compártanle y suscríbanse. Si no lo han hecho, gracias a los miembros del canal. Quienes aportan para la creación de contenido mes tras mes a que lo ven en esta línea. Y gracias a ello consigo hacer estos videos porque yo sé que más nadie los ve. De hecho, sé que es una línea que me gusta a mí en particular y que quizás no será más popular. Pero la verdad es que me alegra que alguien que busque ese tipo de figuras que tienen poca cobertura en internet consiga un video o algún contenido hecho en español para aclarar sus dudas si es que las tienen, si vale la pena invertir su dinero en ella. Entonces, la verdad es que es algo que me gusta hacer, sobre todo con figuras que me gustan mucho, como este tipo de toy art o art toys que casi no tienen cobertura.